Claro que sí, ya tenemos el concursante, el señor Gabriel Rodríguez Salmón, que va a ir pasando al centro, al centro por acá. Claro que sí, y así es que esta fiesta yo lo que quiero es que se ponga en grande, compadre, ya que ahorita nos vamos con la banda Reina del Sur, allá la quema de fuegos artificiales y el día de mañana al jaripeo, torneo de toros se llama, ¿verdad compadre? Mañana, ajá, se va a poner, como se dice, como se dice, yo por tú, al tú, por tú, compadre, allá es donde va a estar el señor Alfredo, el 100% al señor ganadero de Rancho Las Cebollitas, compadre. Allá es donde nos va a traer ese, el padrón blanco. Ah, mira, claro que sí tiene allá también el del chiguiro y el padrón blanco, compadre. Así es que este temazo se va a ir allá a la Unión Americana en diferentes estados para donde estén. Claro que sí, a ver, deben seguir escribiendo las señoras, las muchachas, para que se van a llevar 100 pesotes en la carrera y 200 más que nos trae el tesorero municipal, compadre, que no es de ramo 28 ni de fondo 33, es de la mano. Y delfina, dale el chance, dale el espacio, dale el espacio. Cuidado, cuidado, presidenta. Ahí vemos, despacio, despacio, Cruz. Ya con todo, con toda confianza. Ahí está, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Que levante sus billetes la señora Delfina hacia arriba! ¡Eso! Ya ve que estas grabaciones se van a ir allá. Lo estoy haciendo en capela, pero creo que sí me están escuchando. Pero imagínense esa garganta, don. ¿Cómo va a estar el día de mañana? ¿Quieres servir? Pero que Alfredito dice, yo tengo tu medicina contra ese latoso. ¡Esta cerveza, compadre! ¡Ven a esa diana por ahí, muchachos! Otros cueros de rana para que se nos llevan estos. Estas mujeres dice, a ver, mujeres, de una vez. Pero es para mujeres, de una vez. ¿Quién quiere? ¿Quién se quiere? ¡Ven a esa diana por ahí! 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 al centro, por acá, la señorita Eulalia, y este billetote se vino allá, o el de la Unión Americana, por allá de Minnesota, donde está Miguelito, por allá, de allá se vino este billetote, y lo va a hacer entrega, amigazo, claro que sí, para que vengue, allá se vienen estos billetes, y le hacen la entrega de este billetote, uno cuero, vamos al amigo, William, Kevin, derecho, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, pero, pásale pues, bonito, que se ve, para que te ve todo un público maravilloso, que le van a hacer entrega, désele en todo, compadre, es un azulito, no es de 20, compadre, álzalo, porque si no, ahorita, ¿verás cómo te va a decir el de 20? El amigo Román García, Alfredo Cortés Reyes, Alfonso Rodríguez, Pascual Rodríguez, y la señora Zeferina García, pues nos han apoyado para hacer, pues estas carreras, compadre, porque así, así es como se hace, una fiesta, con el apoyo de todos, y cada uno de ustedes. Gracias, amigazos, y cómo no, el agente municipal puede organizar, pero si no lo apoyamos, compadre, pues cómo va a organizar, y mayormente, el alcalde único constitucional, que quiere, pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!